El Día de Muertos, fecha en la que los mexicanos recuerdan a sus seres queridos fallecidos con altares decorados con el colorido del papel picado y elementos infaltables como fotografías, flores, ofrendas, frutas, calaveritas de dulce y los alimentos que a sus seres queridos les gustaban en vida, es una tradición que Carmen Salinas también celebra en su casa, tal y como ella misma nos lo compartió. Y puse este altar donde tengo seres muy queridos como mis padres, mi hijo. ¿En la parte de arriba? Pedrito, mi hijito en medio, luego mi mamacita Carmelita y mi papá Jorge, toda la gente que, compañeros que están aquí, mi comadrita Celia Cruz, Pilar Pellicer, Ernesto Alonso, Sarita García, la doña está ahí. Y mostramina Selena. Sí, ahí está. ¿Adminadora de Selena? Sí, cómo no. ¿Esta frena la hace cada año a tal nivel o cada año va cambiando de tamaño? No, no, no. Es más, todas las fotos las dejó el chatito porque las recortaba de una revista y las mandaba en mi cara y las ponía. Él era el que hacía el altar y quién le iba a decir que ahora iba a ser parte del altar. ¿Este altar tiene todo lo que les agradaba en algún momento a alguno de las personas? Sí, el mero día pone, pone, Estelita pone mole, quesadillitas, pone arroz, pone lo que les gustaba a ellos. Carmen, que en su altar tiene los retratos no sólo de sus familiares que han fallecido, sino también la de sus amigos más queridos y de artistas que ya no están, reconoce que es muy triste recordarlos. ¿Difícil para usted recordar tantos seres queridos cuando llega a la casa y ve este altar que viene en la fecha del día de muertos? Es inmensamente triste, es un gran dolor para mí ver a mis seres queridos que ya son parte de este evento, de este altar. Seres que quisimos tanto, que ya están ahí y que van a estar cada año mientras yo tenga vida, voy a acordarme de que tenemos que poner un altar. Gracias de verdad a Carmen Salinas por dejarnos entrar en su casa y compartir este momento tan, tan personal, ¿no? Erika, yo quiero aprovechar la oportunidad para mandarle muchos saludos, besos y abrazos a una señora tan respetada en el medio artístico como lo es Carmen Salinas. Mis respetos para ti hoy, esto es sólo un regalo porque te queremos mucho y quisimos hacer un juego hoy contigo. Pero eso sí, mijito Pitbull, qué lindo mi altarcito, ¿verdad? Me parece preciosa la costumbre que tiene en México de hacer esto, ¿no? El día de los muertos, rendirle tributo a sus seres queridos. Por supuesto que Carmen ha pasado por momentos muy difíciles, ha perdido a los tres hombres más importantes de su vida. Primero perdió hace ya más de 20 años a su hijo por cáncer, después perdió a su bisnieto por una negligencia médica y después perdió al chato cejudo también por cáncer definitivamente. Pero sabes una cosa, he visitado esta casa como muchos de nosotros, Juan Manuel, he recorrido los lugares más importantes que tiene ella, su cuarto que está lleno de historia, ese lugar donde puso el altar y les digo con propiedad, desde que se abre la puerta de la casa de Carmen Salinas te sientes como que no quieres salir porque ella tiene la particularidad de hacerte vivir y disfrutar todo lo que a lo largo de su carrera ha pasado en esa casa porque en esa casa se ha reído, se ha llorado, se ha bailado, se ha hecho tantas entrevistas, es divina.